... Así es, en esta oportunidad inauguramos la BBTK. Esta BBTK está pensada para bebés con discapacidad y es una de las primeras en el país. ¿Cómo nació la idea? La idea surge a partir del servicio de ATDI que funciona hace 5 años acá. Atiende a bebés de 45 días a 3 años. ¿Cómo ha sido la evolución? La evolución ha sido muy exitosa. Pensar desde 10 familias a hoy 30 familias que son atendidas por este servicio que es totalmente gratuito y abierto a la comunidad. En esto es trabajar desde el vamos, digamos, desde la gestación, del nacimiento prácticamente. Exactamente. Empezar a trabajar con las familias, poder hacer un acompañamiento en estos momentos que son diferentes para cada uno de ellos y poder de esta manera promover aprendizajes que sean para la vida. ¿Cómo va a estar compuesta la BBTK, por ejemplo? Contame la característica logística, edilicia y también quiénes van a estar a cargo. Es un espacio propio que tenemos acá en Charlonio 1689. Pueden venir a visitarnos de lunes a viernes de 8 a 12. Tenemos una bibliotecaria profesional que es la profesora Elsa Galván, que es quien nos orienta y nos ayuda en este proyecto. Y María Elena, nuestra coordinadora del servicio propio de ATDI. ¿Y el horario cuál va a ser? Lunes a viernes de 8 a 12 nos pueden visitar. ¿Qué hacen aquí con el bebé, por ejemplo, durante la mañana? Tenemos el servicio de ATDI, que es de atención a los bebés, y en el caso de la BBTK van a poder venir a leer, escuchar cuentos, a trabajar con material didáctico y pasar una muy linda mañana con todas las propuestas que tenemos para ellos. Por último, ¿la inscripción ya está cerrada o puede venir gente que esté viendo esta nota o se entere por algún otro medio? La inscripción está abierta todo el año, porque una vez que las familias logran aquellos aprendizajes que necesitan, dejan su espacio a otra nueva familia. Así que en cualquier momento pueden acercarse. ¡Gracias!